¿Qué es la ponencia de Verónica Juárez? Tenemos que buscar a alguien que sea especialista en lectura digital y VJ, ¿alguien la sigue VJ en las redes? Es, digamos, especialista en esto, así que se los recomiendo, es fácil de buscar en Twitter, VJ, todo tuyo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, ¿se escucha? No, sí, sí se escucha. Bueno, antes que nada, buenos días, agradecerte Adrián por todas las gestiones, por todo el trajín, el sube y baja, por cómo nos has estado atendiendo acá, de verdad me he sentido muy muy contenta y bueno también por permitirme la oportunidad de conocerlos, de tener nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, de verdad he aprendido mucho acá, entonces estoy muy muy contenta. Bueno, Adrián me invitó a hablar sobre la lectura digital, la elasticidad del libro y bueno, hablar de lectura, ayer ya estuvimos viendo muchísimas cosas, esta charla es así como un poco un resumen de todo lo que hemos estado viendo estos dos días, pero yo me quise hacer la pregunta, ¿qué es leer? y ahí es donde entramos con un punto de, ah, es leer, entonces lo primero que pensé hacer fue irme desde luego a la RAE, a preguntarle a la RAE qué es el acto de la lectura y la RAE en su primera excepción nos dice qué es la acción de leer, bueno, sabemos que la RAE no es todo lo extensa que nosotros quisiéramos, es muy escueta a veces, entonces bueno, dije a ver, ¿qué es el acto de la lectura? Digo, ¿qué es el acto de leer? Bueno, aquí ya vemos que empieza a cambiar la cuestión, en realidad la RAE tiene seis acepciones, pero me quise quedar con estas tres que son las que hacia donde quiero enfocar esta charla y son las que más me gustan, bueno, la uno, desde luego la primera excepción que es lo más tradicional, lo que nosotros generalmente entendemos por lectura que es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados, el acto tradicional, nosotros agarramos un libro, revista y lo leemos. La segunda acepción que aquí es cuando se comienza a poner más interesante, comprender es el sentido de cualquier tipo de representación gráfica, leer la hora, leer una partitura, leer un plano, leer una revista, leer un cómic, aquí empezamos a ver cómo el concepto de lectura o la concepción de lectura se empieza a amplificar. Y la cinco, que es mi favorita, que es descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, algo oculto que ha hecho o le ha sucedido, puede leerse la tristeza en su rostro, me has leído el pensamiento, leo en tus ojos que mientes. Y digo que esta me gusta porque es cuando empezamos a entender que la lectura en realidad abarca muchas cosas, se puede leer la vida misma, yo los estoy leyendo a ustedes ahorita, ustedes me están leyendo a mí, en la Biblioteca Vasconcelos hay un ciclo que se llama Leer A y a través de este ciclo hemos aprendido a leer un partido de fútbol, con Juan Villoro que nos dio esta charla, hemos aprendido a leer el racismo, el racismo en México además que es un tema muy 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 fuerte, hemos aprendido a leer a Cortázar, ya leímos a Cortázar, no nada más las obras de Cortázar sino a Cortázar el autor, hemos aprendido a leer una biblioteca, o sea hemos leído cualquier cantidad de esto en el entendido de que la lectura va más allá de leer un libro impreso, en este entendido. Bueno, a lo que quiero llegar es con esto que entonces la lectura no es exclusiva al libro impreso, por supuesto que no se leen muchas cosas y además cuando hablamos de lectura más tradicional tampoco leemos libros electrónicos, leemos cómics, leemos revistas, leemos blogs, leemos foros, leemos Twitter, leemos cualquier cantidad de cosas, no se limita al sentido de la vista, ya les decía también, o leer también, o sea leer es toda una percepción total y hay muchas formas de leer en una diversidad de soportes y eso es a donde quiero yo aterrizar. ¿Por qué? Y a lo que quiero ir también aquí es ver un poquito cómo hemos ido mutando, pero al mismo tiempo esta mutación que ha vivido la lectura es todo un ciclo y siempre se repite, y cambian formatos, pero el acto de leer o los diferentes actos de leer siguen en este ciclo. En el pasado, muy en el pasado, en la prehistoria, hace 4.500 años, de 4.500 años a 1.000 años aproximadamente, antes de Cristo, tenemos las primeras tablillas de arcilla, tenemos los rollos de papiro y pergamino y tenemos los codis. Primera mutación, donde también vemos esta mutación, pero también las prácticas lectoras cambian, vamos de la oralidad, en un inicio todo se transmitía, está este imaginario que tenemos de comunidades o familias sentadas en la hoguera donde se transmitían conocimiento, los cuentos de los hermanos Grimm, que finalmente ellos recopilaron, pero todo esto es transmisión oral. Pasamos a la lectura en voz alta porque los textos no tenían signos de puntuación, separación y de palabras. ¿Qué pasaba en este momento? Previo a la imprenta, al surgimiento de la imprenta y un poquito después, no existían signos de puntuación, no existían separaciones, ¿qué se hacía? Para que nosotros pudiéramos seguir una lectura, nosotros teníamos que leer en voz alta para podernos entender. Después, ¿qué pasó? ¿Volvimos a la lectura en silencio? O bueno, comenzamos a hacer una lectura en silencio porque comenzaron estos signos de puntuación, comenzó esta separación de textos y ya pudimos hacer una lectura interna, con nuestras voces internas. Y en este sentido hay estudios súper interesantes del acto de leer en silencio y lo que nos implica y esta cabecita interna, que yo no lo había concebido hasta que leí un artículo que luego les pasó la fuente de… no es un artículo, es un libro que a veces leemos con otras voces, por ejemplo, cuando leemos una novela donde hay varios personajes interiormente, nosotros estamos poniéndole una voz distinta o nuestra voz, pero con una inflexión distinta, o sea, esto es súper interesante leer hacia nosotros, hacia adentro. Y después de todo este recorrido volvemos a la oralidad, con este tiempo que tenemos hoy en día, vemos nada más… y yo he insistido mucho sobre el tema de audiolibros, que en lo particular me gusta mucho, yo soy una lectora muy intensiva de audiolibros, pero también tenemos otro tipo de oralidad que también tiene que ver con la lectura, ¿qué pasa con los booktubers? Estamos viéndolos y estamos escuchando lo que nos dicen, lo que nos hablan, nos recomiendan libros, ellos mismos terminan leyendo libros, pero todo esto es a través de la oralidad y de la cuestión visual. Y entonces eso es la elasticidad del libro, ¿qué pasa? Que con el texto tradicional debemos de concebirlo así, los textos tradicionales están unidos a su seporte, son estables, es algo no mutable, o mutable pero en un sentido distinto. Por su parte, los textos en pantalla son intangibles, ayer hablaban del texto líquido, este texto líquido, su particularidad de que se pueda ver en una tablet, en un teléfono, en un e-reader, en una pantalla de computadora, eso es lo que lo hace intangible, está el archivo pero muta hacia diferentes soportes y al mismo tiempo le permite mutar a su vez en múltiples creaciones más. Y bueno, pues acá van unos ejemplos muy básicos de elasticidad, que deben de tener sí o sí con esto del texto líquido, un e-puff tradicional, este texto que no cambia mucho del texto tradicional impreso, pero que se lleva a la pantalla y debe de tener, ya lo hablaron ayer, que se pueda cambiar la tipografía, que se puedan hacer las palabras grandes o más chicas, que cambie el brillo y el color de la pantalla, que es una particularidad que debe de tener sí o sí cualquier lector, que se pueda cambiar la fuente, pero hay muchas otras, que se pueda subrayar el texto, que se pueda compartir, que se pueda en algunos casos convertir en audio, ayer veíamos con una experiencia, que se pueda compartir en redes, que se pueda… no sé, muchas cosas, pero estos son unos ejemplos básicos de elasticidad. Pero no lo es todo, definitivamente la intangibilidad y la elasticidad va mucho más allá de estas características. La intangibilidad nos permite todo un abanico de posibilidades, ya lo vimos, la llegada del Quinten nos permitió un boom de formatos, un boom de maneras de leer, que nos llevaron a… sí, el hip-hop, el libro electrónico que todos conocemos, pero también ya estamos hablando de libros app, de libros gamificados, de libros con realidad aumentada. También podemos hablar del fanfiction, que es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, mucho, porque es que el lector a manera de homenaje o de disgusto o de rebeldía, o llámesele como quiera, está creando sus propias historias a partir de otras historias. Vemos todos los fanfiction que hay alrededor de Harry Potter o de la saga Crepúsculo, ya Julio mencionaba el martes pasado de la saga Crepúsculo que terminó siendo 50 sombras de Grey, una cualquier cantidad que el lector está creando sus mismos contenidos. Esta mutabilidad también nos permite leer revistas, nos permite leer cómics, un formato muy denostado. A mí me ha tocado dar charlas a jóvenes, donde los jóvenes al final de las charlas se me acercan y me dicen pero gracias, porque yo no me consideraba lector, de hecho yo vine a tu charla un poquito obligado por el maestro, que me mandó a escuchar tu charla y me di cuenta que realmente yo he estado leyendo y he leído muchísimo en todo este tiempo, pero yo mismo no me consideraba lector, entonces esta también es mutabilidad y además cómics que también se van al electrónico. Audiolibros, mismo caso, un formato muy denostado, hay una cierta disculpa de los mismos lectores de audiolibros, a mí me ha tocado estar en charlas de estos temas y que los ponentes cuando dicen estoy leyendo, ellos mismos se corrijen y dicen no, estoy escuchando, no, 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 están leyendo, no se consideran lectores de sí mismos y este es un formato que no es nuevo, pero que en los últimos años ha estado muy fuerte y que además yo creo que llegó para ser el rey de cualquier otro formato. Gente que antes no leía, hoy está leyendo, gente que antes leía tres, dos libros al año entendidos en este formato tradicional de lectura, de leer un libro o dos libros o tres libros, ahora están leyendo hasta 50, 40, 60 libros en un año, entonces no le perdamos la vista a este formato porque viene muy fuerte y la gente aquí está leyendo y además hacen cosas súper interesantes en audiolibros. Bueno, desde luego el libro tradicional, el libro electrónico, libro tradicional, libro electrónico, ya cómo lo entendemos el texto plano que encontramos en la pantalla. Blogs, foros, Twitter, Facebook, redes sociales, aquí también se lee mucho, hace algunos años, estamos en 2019, por ahí de 2015, Twitter sacó una infografía súper interesante donde hizo el equivalente de los tuits que se mandaban en aquel entonces, de los tuits que se publicaban en aquel entonces e hizo la analogía, si nosotros pudiéramos transportar todos esos millones de tuits que ahorita no recuerdo el dato, se podrían, creo que publicar libros que cubrieran el Empire State, libros físicos, entonces estamos leyendo mucho, nada más que debemos de cambiar este switch. ¿Qué más nos permite esta elasticidad? Bueno, desde luego las stories en Instagram, que ahora ya están muchos mudando a TikTok, que también hay todo una cuestión de oralidad y de narrativa súper interesante en las stories de Instagram, hay muchos chicos que están haciendo historias ahí y que además, bueno, hablan de cualquier tema, pero también cuando se habla de libros, o sea, todos estos booktubers que ahora están en stories en Instagram, nos hablan de sus libros a través de esto, entonces bueno, eso también, ahí también hay narrativa y ahí también debemos de ponerle atención. Y era un poco lo que mencionaban ayer las compañeras que hablaron de, no recuerdo ahorita la, bueno, que preguntaban, que por qué hablamos nada más de libro, texto plano en pantalla, cuando hay una cualquier cantidad de narrativa multimedia, que no estamos considerando cuando estamos viendo estos temas, bueno, ahí también están las stories. Libro álbum, álbum, me voy a lo tradicional, no este libro que es para chicos, que tiene la particularidad que lo abres, y que el texto va por un lado y la imagen va por otro y hay todo un despliegue de narrativa por los dos lados y son súper apasionantes todos estos libros. Libros y lentes, que no es lo mismo que libro álbum, son libros con imágenes, sin palabras, que también nos permiten crear a nosotros mismos nuestras historias. Bueno, redes sociales ya lo veíamos un poco, el microblogging también ya lo veíamos un poco. Y la lectura en pantalla y la elasticidad de este libro, el libro es tanta que la podemos llevar incluso a otras poblaciones, incluir a otras poblaciones. Ayer Diana Rodríguez nos daba una charla súper interesante sobre la inclusión, yo aquí nada más les menciono algunos ejemplos, esto es un texto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su versión original, y acá la vemos en su versión lectura fácil. Textos cortos, más concretos, más claros, cuando no puedes evadir algunas palabras, un pequeño recuadro que nos explica qué es la palabra. Ahí también debemos de pensar la inclusión. Bien, acá les voy a mostrar otro texto, ya un texto más comercial de Editorial SM, la lista de cumpleaños, versión original, versión en lectura fácil. Si se dan cuenta, incluso la portada está simplificada, tiene su sellito de lectura fácil, acá está el texto, y acá el texto lo hicieron en diálogo, textos cortos y concisos. ¿Y por qué les estoy hablando de la lectura fácil? Porque todos estos conceptos de la lectura fácil los podemos llevar a la pantalla. Hace unos tres o cuatro años, un astrónomo de la NASA, disléxico él, es la particularidad que debemos entender, estaba esperando el bus para ir a su trabajo, y estaba leyendo en su celular, y de pronto se sorprendió a sí mismo, dándose cuenta, estaba entendiendo todo lo que estaba leyendo. Después de hacer toda una reflexión y de hacer todo un estudio se dio cuenta que la particularidad de estas pantallas chicas es que los textos son cortos, mismo caso que acá. Que los textos, cuando no entiendes una palabra, la puedes sacar a un diccionario integrado. Que los textos son más grandes, aquí no se nota, pero en este texto la tipografía es más grande. Que puedes cambiar el brillo y el color de la pantalla. Entonces no obviemos, ni la lectura fácil en un papel, ni lo que podríamos hacer con las pantallas para todas estas poblaciones que queremos incluir. Y bueno, quizá lo más interesante de la elasticidad y lo que a mí más me gusta, que lo he venido diciendo mucho, es que el lector ya es una persona activa en la lectura. El lector ya no está sentado pasivamente. Y con esto, ojo, no quiero decir que antes lo fuera así. De verdad que antes en la lectura tradicional que tenemos en la mente, el lector era un lector muy activo. A mí cuando me dicen es que el lector era solitario, yo digo, no es cierto, el lector nunca ha sido solitario. Probablemente hacía su lector en solitario, pero siempre iba y contaba. ¿Qué hacemos los lectores? Vamos y contamos. Nos emociona un libro y vamos y queremos que los demás lo lean. Y nos carteamos con nuestros escritores. También platicaba en la charla del martes, a mí me gusta con esto hablar de Lovecraft y su círculo de escritores, que eran fans unos de otros, no nada más era el culto hacia Lovecraft, sino que era de Lovecraft hacia afuera. Y entonces por eso pudimos tener la sombra que vivió del chapitel, que es la obra de Lovecraft, que se la replica Robert Bloch con No al revés. el morador de las tinieblas de Lovecraft, que Robert Bloch se lo replica con la sombra que vivió del chapitel. Entonces, vemos, en el pasado no es que el lector fuera pasivo, el lector siempre ha sido muy activo. Lo que nos permite ahora las pantallas, creería yo, o sería mi teoría al respecto, es que es más visible, es más, es masivo, pero es más visible porque estamos todos conectados y todos vemos lo que hace el otro. Quizá en este círculo de Lovecraft, pues nada más eran un círculo pequeño que entre ellos se compartían. Acá somos muchos, hacemos clubes de lectura en internet, hacemos foros en internet. El año pasado, el año pasado, no recuerdo, el director de Facebook hizo su club de lectura y bueno, yo creo que todos los autores querían que Mark Zuckerberg les reseñara o les recomendara su libro porque se iba a las ventas hacia arriba y fue todo un año de libros, creo que sacaban un libro cada semana. Entonces, ¿qué pasa con los creadores? Que se vuelven bloggers, que se vuelven booktubers, que se vuelven creadores en Instagram, que se vuelven escritores de fanfiction, son lectores que escuchan, son lectores que discuten, son lectores que subrayan, viralizan, socializan, que sincronizan, que hacen muchas cosas en torno al libro y que permiten que otros conozcan esos libros y se permiten ellos mismos emocionar a otros y seguir leyendo y esto nos está permitiendo precisamente esto, las pantallas, las pantallas que nos permiten la elasticidad del libro, propiciando así una mayor elasticidad, haciendo los textos todavía más flexibles, que permiten todavía más colaboración, que se pueden compartir, que se pueden distribuir, que se pueden mezclar, remezclar, o sea, de verdad, estamos viviendo en una vorágina de creación en torno al libro tradicional, en torno a la lectura no tradicional, estamos teniendo autopublicación, o sea, estamos asistiendo a una época que es un verdadero, te abruma, pero te abruma en un sentido positivo de ver todo lo que estamos teniendo. Ya les decía, existe un imaginario del libro y la lectura, este lector con su pipa o con su puro, no sé, su bata sentado en un sillón con una ventana que le da la luz otoñal, de fondo un librero lleno de libros y este acto romántico de la lectura donde huele el libro y toca las páginas, todo esto, pero la realidad es que el libro ha cambiado antes y cambia actualmente, ya lo vimos, les hablaba de primero los manuscritos, los palimpsestos, los pergaminos, los papiros, el libro electrónico, el audiolibro, las tabletas, estamos hablando en círculos, la lectura se compartía antes, ya les hablaba de Lovecraft y se comparte ahora, nada más que los medios son distintos y fanfiction existía antes, 1930 aproximadamente comenzó a existir y existe ahora, solamente que ahora las herramientas de fanfiction son mucho más grandes y permiten ver a más chicos leyendo, creo que a mí lo que más me gustaría de todo esto que estamos viviendo es que antes, quizá, no sé, sería cuestión de estudiarlo un poco más, pero creo que antes esto no lo veíamos en los jóvenes, todo esto que se compartía antes, todo esto que mutaba antes lo veíamos con adultos y ahora vemos que son los jóvenes quienes están participando muy activamente en eso, la oralidad existía antes y existe ahora, ya vimos, transmisión de cuentos de los hermanos Grimm, transmisión oral, ahora estamos viéndolo con audiolibros. Bueno, la elasticidad del libro y la lectura permite y es lo que a mí más me gusta, uno a primero poner al lector como un ente activo, poner al lector como un ente que crea, pero además permite que resurjan prácticas lectoras que antes quizá teníamos un poco en el olvido y permite que los formatos, que se hable de una diversidad de formatos, de una diversidad de lecturas, de una diversidad de lectores y yo siempre lo digo, hoy en día ya no es posible seguir concibiendo la lectura como equivalente al libro, como equivalente al libro impreso, como equivalente a novela, ya no podemos seguir pensando en la lectura de este sentido, por eso le preguntaba precisamente a Julio, ¿cuál crees que sea tu hipótesis y coincido completamente con él? Bueno, que tenemos en el imaginario esta lectura de libros y por eso estamos tan, por eso nos disculpamos cuando decimos que escuchamos audiolibros y por eso nos disculpamos cuando decimos que leemos cómics y por eso no nos consideramos lectores, porque tenemos este imaginario que es con el que debemos de luchar, porque no, la lectura es muy diversa, la lectura es muy amplia, los lectores son muchos, hay un lector en cada lado, en cada lugar hay un lector, en cada esquina hay lectores, entonces eso es a lo que tenemos que apuntar y voltear a ver qué hay, qué más hay, qué nos están dando estas pantallas, qué nos puede permitir que sea un lector, no le llegue por un lado, bueno efectivamente le llegue por el otro, a eso es a lo que tenemos que ir. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo coincido que el audiolibro tiene mucha potencialidad, que creo que va a crecer mucho y yo, en los que entrevisté yo, digamos, le pregunté también por los audiolibros, estos lectores en eReader que son como muy intensivos y demás, y ellos me decían, y más o menos, me dicen, lo he probado pero no me gusta porque a mí me gusta imaginarme las voces a mí, entonces no quería que venga como una voz puesta a un personaje y mucho menos si es una lectura, digamos, robótica, si se quiere eso ya, digamos, quizás puede servir a alguien que no ve, pero el que ve no le gusta. Y aún los audiolibros bien hechos que tienen personajes y distintas voces, dicen, bueno, pero a mí me gusta más imaginarme las voces. Es bien interesante esto que mencionas porque precisamente en este entender la diversidad de lecturas y de lectores también se lleva al audiolibro mismo. Recientemente se publicó un estudio donde decían que por ejemplo poblaciones de débiles o ciegos, débiles visuales o ciegos, preferían, no preferían, no les gustaba el audiolibro, preferían el braille por este tema, que había voces impostadas, había dramatización. Y esto pasó también en la primera guerra, después de la primera guerra mundial cuando se empezaron a producir los primeros audiolibros, tiene tiempo atrás, en 1877 se puede decir que fue el primer audiolibro, pero en la década de los 30 del siglo pasado se empiezan a producir los primeros audiolibros precisamente pensando en poblaciones ciegas y específicamente en veteranos de la primera guerra mundial. Y fue todo un tema en ese momento porque también los mismos veteranos ciegos no les gustaba. Pero ahora que mencionas esto de las voces robotizadas que tú dices que tampoco les gusta, bueno, hay muchos ciegos los que prefieren voces robotizadas porque no interfieren en sus lecturas. Cuando yo les hablaba de esta lectura interna que hacemos con nosotros, que nosotros ponemos voces y personajes y acentos e inflexiones, eso les impedía. Sin embargo, hay otros que prefieren una lectura no dramatizada, sino que haya cierta fluido en la voz. Entonces, sí, pasa eso, pero también pasa lo otro. Entonces, no podemos hablar que sea específicamente. A mí me llama mucho la atención este tema de los ciegos y débiles visuales. Yo que me considero una consumidora intensiva de audiolibros, te puedo decir que no me gustan las versiones abridged, que son las versiones que tienen toda una dramatización, todos estos temas. Yo prefiero una lectura más lineal, no robotizada porque a mí, Verónica Juárez, ya me interfiere este tipo de lectura, pero bueno, pues sí, por eso mismo vemos mucho tipo de producción en audiolibro distinta, la que trae música y casi, casi que estás en una obra de teatro auditiva, que en lo personal no me gusta, la que es la lectura robotizada o este otro tipo de lecturas. Sí, es como, yo siempre digo que estamos asistiendo a una época bien interesante, pero además estamos asistiendo a una época y nosotros y los que nos precedieron y los que van a venir después de nosotros donde no se puede hablar de nada definitivo, en el tema audiolibro hace 2007 o 1971 cuando Michael Sternhardt produjo su primer audiolibro la Carta de Independencia de los Estados Unidos, pasaron 30 años, pero no fue eso definitivo y nosotros en 2007 nos estábamos quebrando el coco y ahorita nos seguimos quebrando el coco pensando que vamos a llegar a un lugar y la verdad es que no vamos a llegar a un lugar definitivo en cuanto a la lectura, la lectura va a seguir mutando y bueno, un poquito esta charla era eso, ¿no? Claro, y algo que decían, que ya no recuerdo quién fue, que es creo que lo súper interesante es que finalmente el libro impreso, pues llevamos 500 años con esta, cinco siglos son muchos, ¿no? Entonces lo tenemos bien impostado acá en la cabeza y yo creo que por eso somos tan reacios, ¿no? Estoy casi completamente de acuerdo casi, casi, pero bueno, os digo una cosa, hay una frase de Robert Danton que dice que el libro digital se ve como contraposición y es que esto es un complemento, el libro digital es todo un complemento, hay una frase de Robert Danton que dice que la galaxia que inventó Gutenberg se está ampliando, no está mermando, sino todo lo contrario, está ofreciendo nuevas posibilidades al libro para leer como tú desees, como tú quieres, nuevos modelos de negocio porque tú si quieres comprar el libro completo, puedes comprar medio libro y yo tengo aquí en el libro que acabo de publicar un manifiesto del lector, el manifiesto del lector es de Grant Schneider, que dice todo lo que le puede gustar a un lector y que es diferente porque los diferentes lectores tienen diferentes opciones, aquí hay uno que dice que le gustan los libros en tardes soleadas y el otro en días lluviosos y otro lector dice que me gustan los libros que muestran postales, que muestran imágenes, me gustan los libros de textos cortos, de textos largos, la diversidad, lo que está apuntando el libro digital no es que esté mermando la lectura, está ampliando las posibilidades, tú tienes unos valores referenciales, a mí no me gusta a lo mejor escuchar libros, yo me hice lector, ¿sabes con qué? con los cómics, yo hacía trampa, yo cuando me decía el profesor en el colegio léete el Quijote, yo no leía el Quijote y sacaba muy buena nota, ¿qué es que hacía? me leía las joyas literarias juveniles, que eran unos cómics, eran los primeros cómics que ahora se hace mucho, las novelas gráficas, ¿no? que se hace tal libro tal otro novela gráfica, pues yo entonces, yo soy lector gracias a los cómics, creo que hay que ponerlos en mayúsculas, entonces, eso es lo que hace el libro digital, es ampliar las posibilidades, ampliar las posibilidades de elección de la gente, da mucha más diversidad al libro, está muy claro. Sí, y además para complementar lo que dice Julio que casi está de acuerdo conmigo, sí, además de que vemos siempre una mutación del libro, vemos también y esto es humano, pues no es de ahora, los reacios que somos al cambio y se los voy a ejemplificar con esto que les decía, con la imagen que nos han dado del libro desde la imprenta hasta nuestros días, 500 años, hemos tenido una misma imagen, pero cuando se imprimió, cuando surgió la imprenta de Gutenberg de tipos móviles, bueno no por eso, en esa misma época había otro monje en la misma ciudad, fue la misma ciudad, también cerca de donde estaba Gutenberg que estaba muy reacio a la imprenta y decía que la lectura no era lo mismo y que no iba a permitir, que la lectura del libro impreso no iba a permitir lo mismo que con los manuscritos. Sócrates estaba muy en contra de la… que la palabra escrita me llamaba a la memoria, los monjes cuando se fue en la imprenta lo siente, que no era repetitivo, los monjes medievales comentaban y la iglesia en general que aquello que era repetitivo resultaba que no era atractivo, que no era una cosa de Dios, eso no podía ser cosa de Dios, era cosa del demonio eso que repetir un texto así de forma automática y claro, lo que hacerá imprentar, democratizar, pero esto, Marsa Maldujan y yo voy a contar esta tarde, dijo que el aceptar la imprenta costó dos siglos, o sea, dos siglos después de que se reinventara, se aceptó. Hoy hay un texto ahí muy bueno que habla sobre si es mejor leer en digital o si es mejor leer en impreso, el texto es de una investigadora noruega, Anne Mangen, y Anne Mangen dice que en un espacio cerrado la capacidad de recordar cosas es mayor, hicieron un experimento con dos grupos de 50 lectores, unos que leían en pantalla y otros que leían en papel, ¿qué sucedió? pues que retenían más conceptos los que estaban leyendo en papel, pero eso tuvo una contestación también, que hay un principio darwinista, nuestra mente aquí está enseñada ahora mismo, está enseñada a leer en un espacio cerrado y en ese espacio cerrado llevamos leyendo 500 años y en esos 500 años hemos tenido unas destrezas, pero ahora ¿qué somos? La tasa de conectividad al día, ¿sabes cuál es? 31 horas, ¿cuántas horas tenemos para vivir? 24 en un día, ¿por qué? porque estamos haciendo varias cosas a la vez, porque nuestra capacidad ahora mismo se está precisamente desarrollando para estar haciendo una cosa que es multitarea, entonces estamos en un proceso de transformación y eso va a transformar también nuestros hábitos de lectura, nuestras capacidades, porque ya no vamos a leer puramente en formato horizontal, sino vamos a leer en forma cuarticular, o sea, igual que estoy leyendo puedo entrar en una definición de Wikipedia, puedo consultar una fotografía que me está hablando de un señor para verle la cara en una biografía, claro, yo creo que lejos de destruir el libro lo está enriqueciendo, desde mi punto de vista, bueno, respecto a diversas opiniones, creo que tienes preferencia de leer en papel, estupendo, tú lees lo que estés a gusto. Sí, yo creo que ese sería el punto, el hecho de que a mí no me guste leer determinado formato, no quiere decir que el mío, si es el libro impreso, es el, por antonomasia, no es el que debe de quedar, por supuesto que no, y complementando también lo que decía Julio, es incluso cuando llegó la lectura, nuestros cerebros no estaban desarrollados para leer, dicen, hay estudios que aseguran que estamos leyendo o que las pantallas nos están volviendo tontos o X número de estudios, pero nuestro cerebro se fue formando y se fueron activando ciertas redes para aprender a leer y lo que implicó en el desarrollo cerebral, ahorita estamos viviendo otro tipo de desarrollo, estamos leyendo de manera distinta, nos asustamos de que estamos leyendo frases cortas, yo lo comentaba, yo pertenezco al comité de lectura de IBI México y muchas veces hemos comentado que cada vez los libros son más, no cortos los libros, las frases de los textos son muy cortas, pero al mismo tiempo estamos leyendo sagas y sagas de 500, o sea, no una saga de 500 en total, cada libro, cada entrega son 400, 500, 600 páginas, me viene a la mente Game of Thrones, me viene a la mente en mi país Jaime Alfonso Sandoval con su saga Mundo Umbrío o Antonio Malpica con su saga El libro de los héroes, que son mamotretos, entonces sí, quizá son líneas cortas, pero en sagas, pasamos horas escuchando audiolibros, pasamos horas escuchando podcast, entonces a mí cuando me dicen no estoy leyendo o la gente ya no está leyendo o los jóvenes ya no leen, pues siempre me lo tomo con mucha distancia y digo, no, por supuesto que se está leyendo, solamente que debemos entender la lectura de una manera distinta, debemos entender que no es posible seguirla entendiendo como llevamos 500 años entendiéndola. Pensaba en los efectos y cómo están impactando también en muchas prácticas incluso ciudadanas, acá en la Argentina por ejemplo, el tema de los trolls y imponer y todo el mundo lo lee, lo lee en la prensa, en los comentarios debajo de los artículos de los diarios que se han llegado a prohibir porque sale del canon de lo que se puede decir en cuanto a educación, pero después se reproduce en WhatsApp y bueno, hasta campañas políticas pensadas, instrumentación política pensada, pero todos estamos leyendo y le damos crédito porque aparece acá, porque lo dijo alguien, entonces pensaba en los efectos y lo conectaba con el tema de los fan fiction. Esto, perdón, esto tampoco es nuevo, por ejemplo, en mi país tuvimos 70 años un mismo gobierno con una televisora, o sea, antes era la televisión, lo que decía la televisión era lo que era cierto, incluso hay que desconfiar del mismo libro, creo que nuestra chamba como bibliotecarios es precisamente abrir este panorama, decirle si estás leyendo efectivamente, pero tienes que ser muy cuidadoso con los sitios, ni siquiera cuidadoso, tienes que ser muy inquisitivo con los lugares a los que estás entrando, ahí es donde entra nuestra labor, no espantarnos, no decir que no estamos leyendo, más bien decirles esto no se adecua a la investigación que necesitas hacer porque la Wikipedia no es que sea mala, puedes empezar a hacer algo con Wikipedia y de ahí tu obligación ni siquiera podrías, tu obligación es saltar y ver qué más está haciendo y qué se está haciendo de manera científica en este tema que estás medio empezando a buscar en… Ese tema es muy importante, el tema ahora mismo de los bots, un bot que es un robot que es un algoritmo que se vea una fórmula, que puede morar a una persona, abrir una noticia y distribuir una noticia que tú, por ejemplo, quieres distribuir con una intención política o de otro tipo, o sea, ahora mismo se calcula, y hay trabajo sobre eso que una noticia falsa tiene una capacidad de reproducción seis veces mayor que una noticia verídica, ¿por qué? Porque esos bots se pueden reproducir de forma continua, es lo que ha pasado en las elecciones americanas que han cambiado el signo, pero ahora mismo eso está cambiando el signo político directamente, esto es un problema contundente, hombre, ahí sí que entramos los bibliotecarios precisamente, ahora una de las mayores que llaman los americanos es pensamiento crítico, y una de las cosas que se están enseñando aparte de recuperación, busca de información, acreditación científica, en lo que se llama las ACRL, el marco para la alfabetización informacional en bibliotecas públicas o universidades, es el pensamiento crítico, pensar crítico es que aquella noticia, enseñar a nuestros usuarios que aquella noticia que ellos reciban tienen que saber la fuente de la noticia, si el autor es experto, si esa noticia no es una broma, a veces coge una broma de estos tipos de web o revistas que hacen bromas y se pone como si fuera cierto, o sea, que tenemos que contrastar una serie de fuentes para saber si esa noticia es verdadera o no. la universidad de Stanford hizo un estudio de usuarios con chavales jóvenes, Stanford es la segunda universidad más importante del mundo en el ranking de Shanghai y fue de Harvard. ¿Qué sucedió? Que el 82% de esos chavales que eran de un gran nivel porque para entrar en esa universidad necesitas un gran nivel, eran incapaces el 82% de distinguir una noticia verdadera o una falsa. Si veían una imagen con una noticia le dan más credibilidad que si la noticia no tenía imagen. Esto es lo que estaba sucediendo por lo tanto ahí nosotros tenemos una gran tarea ¿por qué? Porque si nosotros tenemos conocimientos transversales como yo digo siempre sabemos ver la credibilidad y la fiabilidad que puede tener una fuente que tienen que comprobar porque se preguntan cuando cogen una noticia si esto es un blog sensacionalista como tantos que hay que puede ser de derechas que puede ser de izquierdas esto es una cuestión ahora que va a ser central todo el tema de fake news de noticias falsas es ahora mismo clave porque se está manipulando desde ahí antes ¿cómo se manipulaba? retirando información quemando libros ¿cómo se manipula ahora? poniendo tanta información de tan diverso signo que no saber distinguir una de otra pero nosotros mismos también tenemos parte de esa responsabilidad ¿por qué? porque somos cámaras de ¿qué quiere decir esto de cámaras de eco? lo de cámaras de eco significa una cosa que yo doy fidelidad a mis fuentes a las que se adecúan a mi ideología pero no escucho las otras yo procuro escuchar las noticias como en tres cuatro emisoras distintas de muy diversos signos es la mejor manera de que tú tengas un sentido de la diversidad que así todos te van a engañar creo que cada argentino eso lo vivimos bastante última pregunta perdón nada más nada más para complementar sí efectivamente antes también pasaba ya Julio nos dio un ejemplo yo les estoy dando otro muy cercano a mi país que es la televisión fake news siempre han existido finalmente nuestra chamba es precisamente entrar por ahí alfabetizar a los chicos que no se queden con una fuente ni siquiera que se queden con la fuente tradicional sino ver si tiene cierta tendencia hacia un lado cierta tendencia a otro se crearon presidentes con la televisión se crearon presidentes creando noticias se crearon presidentes con campañas en Twitter entonces no es no es que la época nos esté volviendo tontos o que nos esté volviendo a críticos o que las fake news sean ahorita no siempre han existido lo que pasa es que ahora las vemos más porque las vemos todos sí nos rebasa no es demasiado es demasiado y lo vemos ajá podemos hola buenos días hola quería saber no sé si ha habido tiempo o es muy reciente no sé si usas la palabra trayectoria o evolución vos usaste mutación la gente bueno empezamos toda nuestra generación con una lectura impresa lineal después algunos se evoluciona al audiolibro a la lectura digital al hipertexto hay algún estudio si hay alguna forma inversa si alguien que empezó con una lectura digital o con frases cortas después pueda leer literatura del siglo XIX o el que empieza con eso ya no hay una una retrospectiva de volver al libro impreso el que empezó estas generaciones que empiezan con audiolibros y que empiezan con lectura digital hipertexto microblogging después hay algún estudio que esas mismas personas después vayan hacia una lectura impresa de frases largas como mencionaste vos recién que las describiste o cuando empezamos ese camino es un camino así sin retorno mira justo ahora bueno así tal cual no sé si este estudio lo demuestre justo el año pasado o principios de este año se publicó el estudio de un observatorio que se hizo que era el observatorio del libro de Europa lo así que hicieron todo un estudio sobre este tema pues sí pero este estudio a mi gusto está dando otra vez queriendo hablar del libro impreso mira te voy a mentir no sé la verdad si hay estudios hay estudios de lo que está pasando y de si estamos entendiendo no no sé si exista uno que vaya hacia la inversa y sería muy interesante conocerlo no sé bueno bueno a ver a ver para para los que estén interesados hay un taller de VJ primero que nada les doy un aplauso fin